Bueno, hola a todos y a todas, chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Chavales, hola, soy Carmen1994, ¿hable chicos? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo nos encontramos hoy? Parece ser que durante el día de hoy se ha confirmado un nuevo atuendo de 5 estrellas con motivo de Halloween para Meuscarada. De acuerdo, a partir de mañana 27 de septiembre de 2024, Meuscarada, pues tendrá un nuevo atuendo de acuerdo de 5 estrellas con motivo de Halloween, aunque demasiado pronto a mi parecer, pero bueno. Parece ser que tendremos también unas nuevas recetitas, ¿vale? No sé qué será esto, pero bueno, nuevas recetitas más nuevos atuendos de 5 estrellas con motivo de Halloween para Meuscarada, para Pokémon Café Remix, tanto para Android, iOS y Nintendo Switch. Así que nada, chicos, espero mucho que os haya gustado, un saludo grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga, chicos. Adiós, chavales, hasta la próxima. Adiós.